Al abrir los ojos en la mañana cuando sale el sol Dedícale a Dios, tu primera sonrisa, tu primera te quiero, tu primer anhelo Habla con Dios, luego dale gracias por la vida y canta una canción Comparte con Dios, tus ilusiones y tus tristezas y tu dolor Te sentirás mejor Los ingredientes de esta receta disfrutarás No le pongas levadura al corazón, mejor llénalo de amor Y la paz del cielo tú tendrás Los ingredientes de esta receta disfrutarás No le pongas levadura al corazón, mejor llénalo de amor Y la paz del cielo tú tendrás Al abrir tus ojos en la mañana cuando sale el sol Dedícale a Dios, tu primera sonrisa, tu primera te quiero, tu primer anhelo Habla con Dios Los ingredientes de esta receta disfrutarás No le pongas levadura al corazón, mejor llénalo de amor Y la paz del cielo tú tendrás Los ingredientes de esta receta disfrutarás No le pongas levadura al corazón, mejor llénalo de amor Y la paz del cielo tú tendrás La paz del cielo tú tendrás La paz del cielo tú tendrás La paz tendrás La paz tendrás Gracias.